qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos amigos míos disculpen el ruido de fondo disculpen que quizás estoy hablando muy bajo disculpen se escuchan una sirena en un momento porque saben dónde estoy grabando esto en el aeropuerto si he hecho las boys arriba de un bus en un aeropuerto me falta en un barco y ya comienzo a ser la trifecta no 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 terrible pero no quise estar sin la oportunidad de decirle muchachos que me pareció el día de hoy con la primera partida que tuvo a skt versus rng ya este es un clásico a nivel mundial son partidas que siempre dejan mucho para la historia mucho para el análisis y esta partida fue para mí la más entretenida del día con una primera teamfight donde ya se mostraban todo lo que tenía en tres para tres en el carril inferior dos kills para la zoe de rng pintaban mejores las cosas para el equipo chino pero luego rng seguía metiendo mucha presión en el carril inferior y con eso tomaban una cierta ventaja creo que era una kill la que tenían pero luego faker minutos más tarde en una rotación le daba la ventaja skate y como pueden ver la partida comenzó con combos que iban con vos que venían ningún equipo quería soltar la posibilidad de llevarse este punto luego el equipo de rng propuso hacer un dragón infernal pero para su mala fortuna el mismísimo clave se lo robaba en su cara esto sí a un costo muy grande ya que el equipo de skt perdía la teamfight y con eso dejaban a su equipo mucha desventaja era faker solamente el que podría sobrevivir con un con un excelente excelente desplazamiento no fue una jugada muy mágica pero siempre que vemos a faker sobrevivir así bueno nos llega algo al corazón luego me gustó mucho lo que hizo skate y porque comenzó a jugar con la presión en su composición creo que tenían tres teletransportaciones y esto lo aprovecharon muy bien sigan para arriba sigan para abajo mucha mucha presión por todas las líneas y gracias a eso permiten armar una ventana cierto un espacio de tiempo en el cual pueden hacer la mejora del varón luego de esto cuando ya la partida parecía que estaba tranquilita para el equipo de skate y viene una teamfight agarra mal parado a effort y eso termina siendo una batalla de equipos para rng con así las cosas parecía que todo se iba a seguir alargando y se iba a seguir trabando pero bueno el equipo de skate y soluciona todo metiendo un rico y suculento backdoor y con ese backdoor ya terminan llevándose la victoria amigos míos luego continuamos con la partida entre team liquid e invictus gaming partida que era muy interesante porque se replicaba un duelo que vivimos en el msa y el duelo ese mejor de cinco de team liquid se impone a los actuales campeones del mundo yo pensé que esa tendencia se iba a mantener en el día de hoy pero bueno la partida comenzó con ventaja para el equipo de team liquid gracias a un excelente play en el carril inferior donde se ponían en un marcador de tres contra uno al principio del juego el equipo norteamericano amigos míos marcaba el ritmo de la partida y su jungla estaba muy activo y generalmente eran ellos los que proponían la acción y determinaban dónde se encontraban los asesinatos pero nuevamente amigos míos igual que el día de ayer invictus gaming tiene dos pilares fundamentales en su equipo de shay y rookie y estos eran los que comenzaban a dar señales de lucha con oriana y con vladimir para mí cualquier equipo que tenga que enfrentarse a invictus gaming la principal labor que tiene que hacer es neutralizar a de shay y a rookie porque son las dos almas de ese equipo minutos más tarde amigos míos el equipo de invictus gaming encuentra una ventana para ser parón y con eso consolidan cierto ya la remontada en esta partida que había sido dominada en el principio del juego temprano por el parte del equipo team liquid con esto ya le dan completamente la vuelta al combo de la partida y no solamente eso le van a dar la vuelta sino que también van a ejecutar un buen combo entre rookie y de shay con su oriana vladimir y con eso ya amigos míos se acaba nada que hacer para darle y compañía y pese a que tiene liquid hizo un buen juego temprano no pudo con el juego tardío del equipo de invictus gaming y no pudo contra un rookie y un de shay que están en un mundial muy muy inspirados la segunda partida del día invocadores fue una partida muy entretenida y que enfrentaba a dos equipos que tenían que luchar palmo a palmo por intentar llevarse la victoria teníamos a fanatic versus clutch gaming a juni versus wix equipo y las cosas comenzaban por una gran sorpresa ya que fanatic nuevamente intentaba el yumi con garen en el carril inferior o sea garen para rickles nuevamente para quitarse los ojos pero bueno apostaban por eso nuevamente y las cosas comenzaban mejor para fanatic conseguían unos buenos asesinatos pero wipo fue muy castigado al principio de la partida muy muy castigado eso lo dejaba muy complicado en su marcador pero por lo menos seguía siendo relevante dentro del juego pero el equipo de clash no se iba a quedar de brazos cruzados viendo como fanatic hacía todo lo que quería y en una lucha por dragón les permitió darle la vuelta a la situación y no sólo eso darle la vuelta sino que iban a hacer una ventaja importante en un momento tuvieron cerca de 5k de oro de ventaja lo que parecía ser una partida que el equipo norteamericano iba a poder ganar de hecho tenían una list fedeadísima con cuatro asesinatos y que podía ser un burst damage muy muy bueno pero amigos míos lentamente la composición del equipo de fanatic comienza a dar resultados comienza a tomarle la mano al partido especialmente con broxa con wipo y con recles ya que estos tres tenían luchadores muy muy fuertes y consiguieron finalmente permitirle a la yumi hacer un daño impresionante luego las cosas se puso igualada pero fanatic siempre tuvo las mejores opciones de cerrar la partida y con un wipo que reivindicó su mal inicio de partida con un excelente cierre llevándose creo que dos o tres asesinatos pueden concluir esta partida y llevarse la victoria de esta forma fanatic avanza con un puntito y ya comienza a dar señales de poder porque no amagar alguna opción de meterse en segunda ronda así que amigos míos eso fue la segunda partida entre fanatic y clash gaming que hay una señora que está hablando también que no se callar pero bueno eso lo voy a dejar para 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 después así que nos vemos continuamos esta jornada amigos míos con la partida que enfrentaba a uno de los grandes favoritos de este mundial de league of legends me refiero a griffin versus el otro gran favorito que es g2 realmente esta partida pintaba por una final anticipada porque ambos equipos prometen muchísimo y fue una partida que en el principio fue muy decepcionante sinceramente porque realmente griffin no fue rival en el principio de la partida y g2 los arrasó parecían un equipo en un momento como un equipo de wildcard que no sabía qué hacer ante el mejor equipo del mundo bueno eso solamente si duró los primeros minutos luego chovi tarzan y swart comenzaron a reaccionar para los equipos haciendo jugadas en la toplane especialmente pero bueno consolidaron un pequeño marcador con el cual podían seguirse defendiendo pero aún así mientras que griffin podía hacer algunas cositas uno observaba la partida y sentía que dos es más equipo que dos juega mejor que dos va a ganar esta partida y realmente fue así con un caps que luego se inspiró con soriana el equipo de griffin es por no pudo hacer absolutamente nada y fue completamente arrasado por parte del equipo de g2 griffin decepcionó muchísimo en su debut porque realmente yo pensé que iban a estar dando mucho mucho más espectáculo y más batalla al equipo de g2 pero bueno que dos se consolida como uno de los mejores del mundo en este momento porque realmente griffin mostró muy poquito en esta partida así que nada muy esperanzador lo que está mostrando g2 en este mundial de league of legends comenzaron con el pie derecho pero muy 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 bien la última partida del día amigos míos vino por parte del equipo de cloud nine y hk cierto el equipo que eliminó a isolos gaming del mundial de league of legends y fue una partida entretenida pero en momentos me recordó mucho a la partida del play in creo que fue una partida que fue muy similar a una de isolos con detonation focus me una partida donde ambos equipos tuvieron aciertos pero también ambos equipos cometieron muchos errores si hablamos directamente del nivel de la partida no fue muy bueno pero si fue una partida muy muy entretenida el equipo de hk me gustó su propuesta fueron por un garen pot y una tristana mid una de las composiciones que está dando más resultados en este mundial de league of legends y les dio buenos resultados o sea dominaron la partida por mucho tiempo consiguieron un varón incluso también estuvo ahí todo todo muy parejo pero luego el equipo de cloud nine cuando ya se está cerrando la partida consiguen amasar una ventaja importante y se lleva la victoria fue una partida donde la ganó club en pero no exento de complicaciones y no me da muchas esperanzas para los que dicen que cloud nine puede salir de este grupo le ganaron hk pero porque chica para mí es el equipo más débil de todo este mundial ya con los grupos armados pero no sé no me gustó mucho el desempeño de cloud nine vamos a ver qué iban a hacer ante los rivales que tienen por delante pero bueno ganaron pasando sus obras pero ganaron y finalmente amigos míos el día terminaba con la partida entre damwon y hq el equipo coreano cierto que se luce bastante bien en el play in pero que al parecer en la fase de grupos no es la misma historia de hecho estuvo un día bastante flojo no me gustó la partida me pareció lo más fome todo el día consiguieron la victoria realmente no hay mucho que hablar de esta partida sin brillar demasiado con falta de hambre en mi opinión con falta de mostrar pero victoria al fin y al cabo y realmente no me gustó porque ayer el equipo de hq lo estompearon y damwam no estuvo ni cerca de eso de hecho fue una partida que estuvo pareja pero bueno muchachos agarra una partida que en mi opinión no estuvo muy entretenida pero bueno queda para el registro que el equipo damwam consigue la victoria y se lleva otro punto en esta fase de grupos con esto ya por lo menos se ven relativamente bien de cara a lo que podría ser un eventual cierre así que amigos míos sin nada más que decir como siempre yo soy last pick espero que este vídeo les haya gustado disculpen el ruido de fondo pero como les dije estoy en un aeropuerto pero no quería no compartirles este vídeo no hablar del mundial de league of legends quien te conoce y es bien ustedes lo saben todos acá nos informamos con el tío las picas y muchachos que tengan un excelente tarde noche yo espero tener un excelente vuelo también y nada pues nos vemos hasta la próxima bye bye